Las personas refugiadas, migrantes o costarricenses, con documentos o sin documentos, tenemos derechos y los podemos hacer valer a través de nuestro sistema de justicia, en el centro del país y en las zonas rurales de Costa Rica. Y si se nos hace difícil llegar a las oficinas judiciales, podemos recurrir a las personas facilitadoras judiciales. Quienes fueron elegidas por su propia comunidad, trabajan voluntariamente y cuentan con el respaldo del personal judicial local. Estas personas promueven el diálogo con respeto y paz cuando sucede algún conflicto y alguno de sus vecinos o vecinas le solicitan su ayuda. Si el diálogo no logra resolver las diferencias, la persona facilitadora le dará información sobre el trámite y el procedimiento judicial. Le ayudará a comprenderlos y llevarlos a cabo, además de buscar alternativas para ahorrar tiempo y dinero a sus vecinas y vecinos y coordinar con la oficina judicial más cercana para resolver el caso. Incluso organizan charlas sobre temas de justicia que sean de interés para la comunidad. Una persona facilitadora debe ser mayor de edad, ser honesta, haber vivido por más de dos años en la comunidad a la que quiere servir de manera voluntaria, saber leer y escribir, no tener antecedentes penales ni causas judiciales y no ejercer cargos políticos, partidarios o religiosos. Gracias. 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 Gracias.